El macho de menor tamaño que la hembra, la corteja con cuidado, porque puede devorar. Al perder la cabeza por una hembra, lo único que el macho experimentará, será el mordisco letal de la hembra. No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza. Destrozo tu cerebro, tendón y hueso duro, yo soy el mal más duro. No pierdas la cabeza, yo soy un buen presagio, para pasar el rato, soy bueno por un canso. Bota carne y bruza, divina y venenosa, tú quieres otra cosa, pero para mí no sobra. De nuestra tropa más gana, y tapas gente loca, no trinta de vela de una ketamina peligrosa. Estupo en tu mundo, me sé que te lo hondo, fuiste mi desayuno, quisco, pero está bien duro. Morí para venir, seduciendo pa' vivir, antes de morir te voy a dar un lindo souvenir. Devóralos, destruyelos, úsalos, mente maquiavélica, devóralos. Destruyelos, úsalos, amor del genuina, devóralos. Destruyelos, úsalos, mente maquiavélica, devóralos. Destruyelos, úsalos, mándese religiosa. No pierdas la cabeza, destrozo tu cerebro. Tendón y hueso duro, yo soy el más más duro. No pierdas la cabeza, yo soy un buen presagio. Para pasar el rato, soy bueno por un canso. Que te rompo ese culo, y duro, y duro, puedes percomerte puro. Ay papi, que te puro, pa' ti ya no hay futuro. Ay, te vete, no aseguro que te voy a encontrar. Moro, me te invito en el oscuro, yo te hecho con puro. Euro prematuro, inseguro, impuro. Nos vamos a huelca y puro, baby, nos desamoros. ¿Qué quieres? A mí no me tienes. Tus ojos tan quines, se tiene y verdes. Están sentadas, sin una brevora. Sentimientos de cochistas, heridas mortal. Llega todo tu poder, y tu cuello vuelvo a morder. Trégalo, trégalo, trégalo.